La natación en México atraviesa una situación complicada previo a Tokio 2020. Los nadadores Mónica González Hermosillo y Jorge Higa difundieron una carta por redes sociales para dar a conocer los problemas que atraviesan para asistir a eventos internacionales y dar la marca para asistir a Tokio 2020. A finales del mes de junio se realizará un evento en República Dominicana en donde será su última oportunidad para dar la marca junto con otros 16 nadadores. Dicha competencia, los atletas asumirán los gastos para buscar su sueño olímpico. Es por ello que la Selección Mexicana de Natación pidió al presidente de la Federación Kirill Todorov reunirse vía Zoom antes del 15 de este mes ante la falta de apoyo y comunicación que ha ocurrido desde enero del 2020. México no tiene una marca A, la cual da clasificación a la justa veraniega y cuenta con 12 marcas B, pero estos registros solo entran por medio de invitación de la FINA. Los nadadores que tienen más posibilidades de ir a Tokio son Jorge Higa, Miguel de Lara y Melisa Rodríguez, donde han gastado más de dos millones de pesos en ir a competencias, gracias al apoyo de sus familiares, empresas y gobiernos estatales, así como municipales.